Música Hola, 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 usuarios del YouTube Vamos a la siguiente parte de esta guía de Chavos de Colosos Si se dan cuenta, cada vez mi personaje se vuelve más negro Se está corrompiendo, bueno ya Me echa mi cabellito culiado, me queda Todo bien Y vamos a acelerar en 3, 2, 1 Y vamos a acelerar en ustedes 2, 2, 1 Si nos sigues V ποlr 2, 3, 2, 1 2, 5 2, 2, 3 2, 1 3 3, 2, 1 4, 4, 5, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ahora sí llegamos al jefe! ¿Estoy grabando? Si no me corto... ¡Uuuu! ¡Estoy pegando! ¡Full your fucking shit! ¡Un dragón! ¡Perfecto! ¡Un coloso tipo dragón! ¡Puta que me encantan los colosos de aire! ¡La llevan, güey! ¡Ok! ¡Tengo que darle a las putas espinillas gigantes con pus! ¡Con mayonesa! ¡Oh, esa mayonesa rica! ¡Full your fucking shit! ¡Hola, guay! ¿Qué pasa? ¡Me voy a dar una arcada, güey! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Oh, hermosa canción! ¡Inspirame a mis gónadas hinchadas! ¡Va a ser un poquito difícil darle! ¡Va a ser muy difícil darle! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Wow! ¡Estuvo buena! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! abajo perfecto, ya me falta la parte de delante que es como lo que encuentro yo, la más complicada vamos vamos a ir flecha perfecto me arregla de la peor manera posible la chucha agro puta de nuevo no, aún sigue ahora lo puedo alcanzar voy a interceptarlo chetumadre pero se me suelta con razón la batería con chetumadre la batería la play 3 hueón, como tan ahueonado por no cargarlo soy un conchazo madre algún fail me tenía que pasar hueón, en la mañana agua pesada hueón ya, esto es el talante que huele tengo que ser por acá no, 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 todo bien, no, todo bien uy, puta, que mi cabello corre rápido hueón no, 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 no corre ca Parliament no, ese chab какая me reuso 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 Bien. Bien, man. Bien, man. Bien. Bien, man. Tocos. Chiquiétate Chiquiétate Oh, y cuando sea la vuelta completa Uy Tendrá que abrir ese agua algún día Agua que se enterrar Salta, 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 salta Levantate Ay, vamos de nuevo Vamos ¿Dónde se fue? Ahí está No, morí Ahí está Nos ha caído Este es todo nuestro La misma estrategia Dobló, weón Yo pensé que iba a caer el fuego Todo el flecha mío Ahí está Todo mío Uy, qué chuche Vamos a tener que tener flechas culadas así gigantes, weón ¿Cómo le di a eso? Bueno Aquí voy a caballo Aquí viene Bien Jodio cuando pasa esa weá, weón Vete el salto y lo sale como quiero Ya, vamos a interceptarlo Vamos a interceptarlo Perfecto Bueno, va a dar No, no, no Lo jugamos, querido Igual le tomó harto tiempo a curarse ¿Qué? No No Por la chucha Ya voy a pausar cuando lo dañen Otra vez Vamos Se levantó otra vez Ahí mismo La weita, weón Yo pensé que se iba a enterrar Puta, se ve la vuelta Puta, qué maricón Este coloso, weón Ahí me lo aviento a asustar Ahora es cuando Ahora es cuando No, no, no Todavía no Ahora es cuando No, 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 no Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí No, 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 no ¡Vamos! Es la segunda que le conecta, ¿cierto? ¡Vamos! ¡La última! ¡Vamos! ¡Escúchalo! ¡Vamos! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Bien! ¡Bien! El coloso número tercer se acabó. ¿Estoy grabando? ¡Oh, menos mal! A veces me asustó por esa prueba. ¡Ay, qué guapo! ¡Vamos! ¡Solo dos colosos! ¡Catorce, quince! ¡Solo tres colosos más! Esperamos que sea de dieciséis. ¡Oh! ¡Uff! ¡Oh! ¡Uff! Vamos a ver el pico, ¿qué? ¿Quieres guardar? Sí Este es nuestro coloso número 13 Guardando datos Guardado completamente Bueno, ese es el coloso, la buena me va a decir ¡Ay, mete a este conchito mal! Y bla, bla, bla A ver, este es el siguiente enemigo Bueno, la chupa, me la subo Ya Tienes en cuenta que cada vez estoy más pa'l pico Ya Déjenme hacer la guía hasta acá, usuario Espero que les guste Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos, adiós